Bueno, muy bien, 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 muy bien. Vamos a trabajar, vamos a hacer la torta entonces. Esta es la tortita que tiene, ¿eh? Uy, quedaron grumos. Esta es la mezcla que tiene... No, ¿saben qué tiene acá adentro? ¿Qué? Y allá tiene bananitas. Ah. Pedacitos de banana adentro. Vamos a hacer la torta, la torta, ahora te voy a mostrar todo, que es de las galletitas de coco, como si fuera una choco torta, pero con galletitas de coco, no tiene chocolate. La coquina. Porque hay gente que dice, no me gusta el chocolate, bueno, igual la arruiné porque la decoré con chocolate, pero bueno, antes de decorarla, si no te gusta el chocolate, no le pones y chao. Bueno, hagamos esta torta, chino, ¿le parece? Vamos a agarrar galletitas. Sí. Cuando usted quiera, ¿eh? Vamos a agarrar, vamos a... Primero entonces, antes de hacer las galletitas, hagamos lo que haría en mi casa si la estoy haciendo hoy. Bananas. Bananas. Agarramos, retiramos las bananas, allá está el semi-humano. Estoy contentísimo, ¿eh? ¿Por qué? Está nuestro amigo, afuera salieron al patio, después voy a mandar una cámara para que vean que es verdad. ¿Qué? Acá en el patio están todas las rejas para la jaula, no sé si las vieron apoyadas. ¿Qué son estas rejas? ¿Qué son? ¿Por qué son? Porque tuvo mucha libertad y se volvió loco. Se volvió loco. Está hoy nos vino a visitar, lo tiene ahí el señor Flores, lo tiene más amarrado. Después les muestro las rejitas que les trajeron. Estoy haciendo torta con banana, por eso dirá. Ah, por ahí tiene ganas de comer. Ah, la reciente el olor. Bueno, vamos a cocinar. A ver, directamente, bananas. Vamos a cortar en cubitos las bananas. Ahí. ¿Viste? La cortás en cuatro. Tac. Así. Y después volvemos a cortar. Ahí está. Bananitas. Estas las bananas van a ir. Es un opcional. Es un opcional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no pasa nada. ¿Qué dices que trae de camaradería? No, no pasa nada. ¿Saben por qué me puse así? Es que soy fanático, soy fanático de Antonio Ríos. Y lo vi que llegó. Ya está Antonio Ríos acá. Hoy va a cantar. Vino con... Vino muy bien acompañado. Vino con sus compañeras. Muy bien acompañado. Me quedé por un rato mirándolo fijamente a Antonio Ríos. Tremendo, Antonio. Muy bien. No pensaba que iba a venir así. No pensé que Antonio iba a venir así vestido hoy. Claro. Pero no es Antonio lo que está viendo. Pero aquí está mirando. ¿Antonio o compañía? Sí, Antonio y sus compañeras. Vieron que Antonio siempre canta, te hace bailar y tiene chicas que bailan, bailarinas a su alrededor. La verdad que es muy lindo. Muy lindo. Mira cómo se le ven las manos. No sé si seguir cocinando. Me puse nervioso. Vamos a hacer así. Van a comer. ¿Qué le parece a Antonio Ríos? ¿Le gusta? Me encanta. ¿A usted, hombre sin cejas? Me encanta. ¿Le gusta Antonio Ríos? Sí, me gusta. Muy bien. All the night. En un ratito disfrutamos de la música de Antonio. Sí. Muy bien. Bananitas cortadas en cubitos, un poquito de manteca. Adelanto para hacer nuestra torta del día. Directamente. Están las bananitas. Están las bananitas. A estas bananitas le podemos poner un poquitito de qué? A azúcar. Pero poquita. Acordate que muy poquitita de azúcar. Hoy poquito. ¿Por qué? Porque van a ir estas bananitas dentro de la torta donde ya tiene dulce de leche. ¿Sí? Ponés las bananitas. Se cocinan rápidamente o fácilmente. Digamos. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Las pueden perfumar si quieren. Si no les gusta el alcohol no le pongan nada y punto. Si quieren perfumamos con un poquito de rum. Esto en tu casa lo hacen fuera del fuego porque se puede prender fuego si no la botella y esto. Hoy no voy a prender fuego. Te muestro nada más que el alcohol se evapora y listo. No es que tiene que prenderse fuego para que no quede el alcohol. El alcohol se evapora a 85 grados o se va a evaporar. Acordate, prender fuego es show. Nada más o acelerar el proceso. Punto. No sirve para otra cosa. Bien. Vamos a agarrar. Cantidades iguales de dulce de leche pastelero repostero y queso crema. ¿Sí? Acá no hay ninguna técnica muy sofisticada salvo empezar a mezclar. ¿Sí? Vamos aligerando el dulce de leche. Es repostero porque si no, no tiene tenida. No queda, no tiene consistencia. Queda demasiado líquida la mezcla. Es por eso que hago con el repostero. De hecho, yo no doy nunca marcas. Y no la puedo dar hoy, por razones obvias. ¿Sí? Pero te guío. ¿Se acuerdan cuando hago mi mousse de dulce de leche? Sí. Que les digo, utilizo tal crema con tal dulce de leche y te doy guía. O sea, es, ay, cómo me gusta la época donde Argentina estaba y en Buenos Aires y era todo colonial. Y bueno, el que se aviva. Y así no me puede venir Julio Martínez a decirme te voy a matar. No, no, no. Yo no estoy. Bueno, hoy tenemos que decir, hay dos provincias que me encantan porque mi mamá era de una y mi abuelo de otra. ¿De cuál? El papá de ella y mi abuela de otra. Mi mamá nació en Santa Fe. Sí. Y mi abuela en Córdoba. Ah, mirá. ¿Eh? En Santa Fe y en Córdoba. Decirlo rápido. Santa Fe y Córdoba. No, y Córdoba no. Santa. Santa Fe y Córdoba. Bueno, usen un dulce de leche que les haga recordar a las provincias de... Te entendí, te entendí. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. No caímos con Rinaldi. San... Santa Fe. Ah, ya está en Córdoba. Santa Fe y Córdoba. San Córdoba. Sí. ¿Eh? Ese es el dulce de leche que tiene tenida acá. No, se los digo en serio. Yo les trato de dar, independientemente que me guste un dulce de leche, el otro, hay recetas que cuando combino el dulce de leche con el queso crema ocurren X cosas químicas que hacen que se vuelva líquido. Y con otros no. Como probé todo, te digo, esta si querés que quede contenida, contenida quiere decir con textura, que puedas ponerlo en una manga y que puedas darle forma, usa ese, porque si no queda líquido. ¿Y el queso crema? Sí. Ah, y ahora te quiero ver. El queso crema... ¿Qué que lo hacemos o lo hacemos? Para que resulte así, es el queso crema que es liviano y bolas. Bien. Bien. Ah, bien, bien. Ya está. Muy bien. Para hoy. Sí, sí. Es el argentino que viene en pote. Hay dos o tres opciones conocidas. Bueno, es el que es el que bolas, parece. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Estamos? ¿Capita tuto? Estamos perfecto. Me van a rajar, ¿eh? No, qué oficio. Lo llaman de comerciales. No, no, es que no, no es una cuestión. Tenemos, los quesos que tenemos son espectaculares. Eso nos va a rajar con la mozarela, con todo. Es impresionante y todos los quesos que tienen. Es el hecho y no tenemos oficio. Pero no quiero, porque entonces puedo usar el que quiera, según la receta. Y entonces a todos les salen las recetas. Está bien. Bueno, si viene uno, vamos a tener que usar la mozarela. No, 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 no. Bienvenido. Bienvenido sea, tendré que usar las recetas donde más se luce. Perfecto. ¿Eh? Bien. Ahora sí, esta es la crema. Esta crema, acuérdate, el queso crema se bate un poquito para que tenga textura y el chino me va a cargar una manga. Pero ¿ves que ya quedan los rastros del batidor? Sí. ¿Eh? ¿Lo ves? Perfecto. Nada más batámoslo un poquito. ¿Me lo batís apenas? Si lo batís de más se corta y se separa. Ya tenía parte de las bananitas, ¿no? Un poquito. Bueno, esto es. Queso crema, ya tenía parte de las bananas, les vamos a poner más con dulce de leche. Las cantidades son iguales. Ahí, para que tenga bastante. Bananitas, dulce de leche, queso crema. Sí. Así. Si usan algún queso crema, hay, para que entiendas, hay un queso crema de los de pote que vos cuando lo abrís es liso y brillante. Sí. Y hay otro que no es tan brillante y es más como... Poroso. Poroso. No es liso. Bueno, los dos sirven, ¿sí? El liso va mejor. Bien. ¿Ok? Si es el que no es tan liso y querés que quede lisa tu crema, que no quede como con grumitos, tenés que tamizarlo el queso, ese crema. Bueno, el queso crema que no es liso y brillante hay que tamizarlo si querés que la crema quede perfecta. Si no, quedan como pintitas, como grumitos del queso crema. No hace nada salvo la estética. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Va, honesta, esto le hace acordar algo a usted? Sí, tengo un chiste muy buenísimo, excelente. ¿En serio? Un gallego que va a China y se compra unos antiojos. ¿Quién? Un gallego que se va a China y se compra unos antiojos que era para ver a las mujeres desnudas. Mirá, existe eso, bajo, no. Existe, parece que en China hay, ¿viste? Es que era de película. Bueno, el tipo se las compra, dice, bueno, lo voy a probar, se sube al avión para volverse a España, viste, se las prueba así, ve que la azafata dice, ¿qué tal? Y se le sirve algo, y dice, sí, el jugo de melón el tiene, y dice, eh, no. Bueno, la cosa es que el tipo también estaba enloquecido con los antiojos, se los ponía, veía a la maya, se los sacaba, viste, así, se los ponía a nula, veía a Silvia y de todo. Salía un pronóstico del tiempo, una cosa de loco, llega a la casa, viste el tipo, dice, bueno, voy a ver a mi mujer, que la extrañaba, que la extrañaba, entonces llega a la casa, se los pone, abre la puerta así, ve la mujer en el sillón con el vecino, los dos desnudos. ¡No! Y el gallego dice, uy, qué maravilla esto, se los saca, se los ponía desnudo, se los pone y se leía desnudo, y dice, esta gafa china, ya se ha de compusión. ¡No, qué bueno! Bueno, vamos a nuestra torta de coco y dulce de leche, vamos. Directamente, estas son las galletitas de coco que compran, ¿sí? Van a agarrar, pueden hacer, si la quieren desmoldar, como la tengo yo ahí, hay que hacerlo en un molde, ¿sí? Donde abajo, en el fondo, le vas a poner, directamente le tenés que colocar, un papel, ¿sí? Para poder, un papel aluminio o también puede ser un film. ¿Para qué? Cubrís tu molde, si vos la querés desmoldar y tenés una asadera, ¿sí? Entonces pones papel film todo adentro del molde, para que después tires del papel film y saques la torta. Si no, no la podés desmoldar porque se pega en el fondo y en los bordes. ¿Sí? Si no, lo que estoy haciendo yo, tengo un molde, como ves acá, que lo que tiene es directamente, lo que tenemos acá es, no tiene fondo y le puse un papel aluminio de fondo. Para dar la vuelta después, sacar el papel y la desmoldo. ¿Eh? Cada uno, ahí lo que más le guste o lo que tenga. Y si no, mucha gente la deja en el molde que la preparó y no anda desmoldándola posteriormente. Supongamos que ponemos ahí una capa de galletas, vamos a ponerle un poquito de las, entonces, ¿sí? De la mezcla de dulce de leche con bananitas. Las bananas también es un opcional. Cada uno decide después si las utiliza o no. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos colocándolas ahí. Vas extendiendo. La idea es poner una capa prolija que tenga el mismo espesor, ¿sí? En toda la superficie de las galletas. Ahí está. A lo sumo tengan un cuchillito de esos... ¿Vieron los cuchillos para el asado de sierrita? Sí. Porque yo no les quiero mentir. Mirá esta galletita. Sí. Mirá esta. A ver. Esta está cortada, ¿se ve? Sí. Porque si no, no entra. Eso es lo que vas a tener, que ajustar las galletitas para que lo puedas hacer. Lo que te recomiendo es cortar primero las galletitas y después comenzarla a armar. Si no, es eterno. Claro. Empezás a armar, cortás una. Empezás a armar, cortás otra. Es eterno. Ahí va. Muy bien. Ya se viene Antonio Ríos. Sí. Ya está aquí con nosotros. Bueno, yo acá te voy a armar alguna más para que veas cómo es esto. ¿Te vas a convidar? Ah, en el horno tengo el asado que ya te voy a mostrar. Ya llega la hora de mostrarte cómo, cómo hacemos para laquearlo y por qué queda tiernito e impresionante. Bueno, esta torta, la que yo hago, tiene cinco capas mínimo de galletitas. ¿Sí? ¿Sí? Para que quede rica son cinco capas aproximadamente de galletitas. Cada uno después decide qué hace. Pero ahora vamos a avanzar. Miren, una vez que ya te imaginas cómo es, ¿no? En la chocotorta, ¿se acuerdan que yo pasaba por leche y chocolate las galletitas? Ah, sí. Acá se puede, los fanáticos del coco pasan por leche de coco las galletitas. Ah, muy bueno. Lo pueden hacer, queda demasiado húmeda, pero vieron por qué tiene que ver con la composición de las galletitas. Sí. Si tiene más grasa, no tiene grasa, etcétera. Pero acá vos avanzás. ¿Ahí me siguieron? Sí. Cinco capas. Es decir, volvería a poner, tac, 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 una al lado de la otra, todas las capas. ¿De acuerdo? Sí. Una vez que eso está, tenemos las capas. Tenemos una, sí o sí, la completan, quedan las galletitas arriba y se va a la heladera. Si no la colocan en la heladera, sonamos. Ok. Este es el cuchillito que les decía para cortar las galletitas. Sí. Sí, que no se rompen. Entonces, vamos a agarrar un cuchillo finito. No. ¿Qué cosa? ¿Cuánto tiempo en la heladera? Bueno, ¿cuánto tiempo? Básicamente, una mañana, cuatro horas. Bien. Sí, para que se enfríe bien o de un día para otro, queda perfecto. Ah, mira. Se re pega, ¿eh? Se pega al borde. Entonces, sí o sí, cuchillito. Para pasar acá. Sí. El tema es que las galletitas después, ahora ya se humedecieron a la vez. Claro. Quedan húmedas por la mezcla del queso crema. Ahí está. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar nuestra torta aquí. Ahora vas a ver cómo la decoramos y demás. Ya no puedo. No hay, no hay Dios del desmolde. ¿No hay? No, porque está Antonio Ríos y queremos que pueda cantar tranqui, disfruten en las casas y demás. Entonces, como acá lo hubiera realmente necesitado al Dios del desmolde. Sí, claro. Entonces. Sí. Bueno. Ahora. Ay, 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 ay. Me parece que lo voy a... Lo vas a la instante. Ahí va, ahí va. No, pero yo estoy usando una treta. ¿Saben por qué puedo usar esta treta? ¿Por qué? Porque estoy en el 9. Claro. Les digo en serio. Y a la mañana llegamos con el chino y decimos, che, necesitaríamos algo, porque las galletitas se rompen todas, porque están muy blanditas ahora. Si le pongo los dedos las rompo todas. Algo plano y que entre adentro de nuestro molde para que sea como un pisón. Y acá en el 9, ¿qué? Sí, la hacen todo. Vas al taller, hay carpinteros. De la mano de Soto. Hay gente que hace todas especialidades de carpinteros, herreros, tapizadores, lo que se te ocurra. Le dije, che, ¿me podrán hacer algo para pa, pa, pa? Sí, mirá, dame el molde y te lo hacemos. Me cortaron un acrílico perfecto, lo pulieron y demás, me dicen, me lo trajeron hasta con una, una, ¿cómo se llama? Una tela protectora para decir, ves, era un material que nunca fue utilizado para nada, no es reciclado. La verdad que... Ahora veremos, no, tengo mi pisón para... Vamos a trabajar así. Dale. Esta es la mezcla mía. ¿Qué? Ah, algo que tienen que saber, ¿vieron? Para decorar. Tengo la manga allá. Hugo. Bueno, ¿qué pasó? Cuando usted quiera, vamos a hacer así. Chicos, pueden mejorarle el aspecto de esta manera. Vos estás diciendo ahora por qué una está más clara que la otra, básicamente porque se oxidó. Es decir, la crema está hecha hace un rato y se oscurece. ¿Viste cuando cortás una manzana? Sí. Se vuelve negra. Bueno, a esto le pasa lo mismo. Queda más oscura. Ah, queda, ¿eh? Eh, ahí está. Vamos a ponerle la crema, despacito. Esto le pongo para, si te molesta, si vos querés que quede más liso, haces esto con la crema. Y si no, directamente la dejas ahí. El fratacho. ¿Se ve? Sí. Que se vean las galletitas. Cada uno decida. Bien. ¿Sí? Ahora, voy a decorarla. ¿Qué dulce de leche tenía...? Está bien. No, no, está bien, está bien. No, 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 no lo voy a volverlo. Voy a decorarla así. ¿Qué está lidiando hoy, Cuchinito, con su amigo? ¿Cómo anda su amigo? Bien, fantástico. ¿Eh? Tiene chocolate. Le vamos a dar una idea a la gente que está buenísima. Si usted quiere. Bien. Pueden hacer esto. Los pasáis que, Cuchito, los pasáis. Hay otros que le ponen dulce de leche puro, pero bueno. Fue rico. Va quedando en palagueti. Exacto. Ahí. Perfecto. ¡Oh! Qué mano, ¿eh? Una bomba. Sí, pero esto es simple, ¿eh? Es simplemente tirar líneas rectas a mano alzada. Bien. Sí. Genial. Mirá, una cosa importante. Choco. Una forma de decorarla. Le pueden poner las galletitas, copitos. Pero si no, esto. La música que te pone. La música. El picazo. El chocolate fundido. Chicos, ya vienen. Muy bien. Ahora, si vos querés que tu torta quede como integrada a la bandeja, hacete el picazo. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Gracias a ver. Muy bien. Ah, me gusta integrada. Entonces queda como integrada al marco. Me copa. Es como que lo uniste. ¿Y qué digo? ¿Sí? Esta es la torta, ¿eh? Ah, el chino, porque esto al chino en realidad le encanta. ¿Qué? El chino es de mandarle al hijo unas galletitas con esta mezcla. ¡Ay! Estas son. La misma más. Son las galletitas que hacemos así, mirá. Agarramos. Fíjate, ¿eh? ¿Vieron las mismas galletitas? Sí. Agarramos y le ponemos la mezcla. Uno del otro lado otro y en el centro un poquito. Tiene las bananitas, todo. ¡Qué guay! Precio. ¡Ay, me muero! Y esto le ponemos alfajorcitos. Alfajorcitos de coqui. Coqui alfajor. Coqui alfajor. Después ponen coco alrededor. No me hace falta. Sí, pero más que coco alrededor, yo les digo, las hacen así. ¿Se ven? Claro, perfecto. Sí. Una vez que están hechas, las emprolijan, le ponen la mezcla, las enfrían. Cuando están frías, mirá, ¿ves esta? Sí. Fría. Sí. Entonces hacemos el alfajorcito. ¡Ay, ingenio! Y tipo alfajor. Ingenio. A mí me ha gustado. ¿Ahí? Como la que se llama con té empieza. ¿La tita, dice usted? Sí, sí. ¡Ay, comerciales! ¡Comerciales! Nos van a fundir. Esto lo que pasa es que es la mezcla del dulce de leche, el queso crema, las bananitas. ¿Sí? Ustedes las pueden poner ahí. Acordate. La pones en el chocolate. Si querés la girás. Dejas que se cubra. Muy bueno. Golpeás sobre un tenedor para sacarle el excedente del chocolate. Ahí está. Ahí está. Y algo... ¡Oh! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Wii, wii, 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 wii! Un mal chocolate. Ahí está. Pero miren, 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 miren. ¡Qué bueno! Ponemos acá. Sí. Y entonces al ratito le hacen así, igual. Ah, lavarro. Sí, pero lavarro... Hay que esperar 30 segundos. ¿Eh? Le vas haciendo estas marquitas que empiezan a quedar. ¿Sí? Empiezan a quedar, entonces queda como marcadita arriba con rayitas. Y en la práctica, cuando se enfrían, están así. ¿Se ven? ¡Bateca! ¡Qué bueno! Chicos, la coquitorta y los coquial. Son como obleas. ¡Ariel Rodríguez Palacio! Esta, mirá. Genio. Esperá, eh. ¡Qué bueno! Nos vemos como locos. Es la galletita, el relleno, el chocolate. Y es algo caserito que lo podés hacer vos para tus chicos, bueno, vos mismos, para todos. ¿Eh? ¿Les gustan? Bueno, esta fue la torta, la idea del día.